Hola meninos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar las compritas que me he hecho en rebaja que han sido poquitas cositas y además ha sido casi al final ya porque no he tenido tiempo porque entré al trabajo, las protectoras, no tengo tiempo para nada pero un dita pude escaparme y nada, os voy a enseñar lo que me compré voy a empezar por esta de varios, que son los que compré una cosita y así me la quito de encima es esta camiseta, muy básica, muy normalizada no tiene nada y menos, es como esta, tiene camiseta blanca, manguita corta con un dibujito aquí, una tontería que son de las que más tú te le doy aquí veis, talla S, precio 3,99 sigo con Pull&Bear y os enseño un par de cositas que me compré allí ya con cara al invierno, porque esto ahora me va a traerlo si te vale y es esta cazadora, es de plástico puro y duro, pero vamos, imita el cuero y si fuera de cuero de verdad, evidentemente no me lo habré comprado porque yo no gasto pieles pero tiene un rollo muy guay, mira que yo no soy muy fan de los flecos, pero la verdad es que... oye, mirad, mirad ¿qué? ¿te gustan los flecos a ti? ¿quieres jugar con los flecos? nena, pequeña pony que... que los flecos me parece que es una moda que ha vuelto desde hace como unos 20 años 15-20 años que se llevaba mogollón y tiene un estilo cowboy que tú sabes, a mí ni me termina, ni me deja de terminar pero en esta... ¿qué son? a ver, cuero yo voy a decir cuero, pero no es cuero, ¿vale? bueno, o polipiel en esta que es como polipiel que... que no es tan evidente el rollo cowboy sino que es como una fusión entre estilos, ¿sabes? porque tiene el rollo motero, el rollo biker de la cazadora con el flequillo este así cowboy la verdad es que no se le ve un rollo muy guay es así... es cortita, no es muy larga tampoco es muy muy corta, no llega a ser torera pero... bueno, está muy bien me gusta mucho como veis es una talla M y me costó... 16 euros y valía, ¿cuánto? 36 o 20 euros menos, pues está muy bien y... yo sé que esto no va a durar mucho porque este plastic ichi... porque se siente que es plastic ichi malo pero... bueno lo que dure, duro además es que mirad por detrás también tiene así los flequitos no sé, tiene un rollo le veo muchísimo rollo a la cazadora me gusta mucho y... pensé en combinarlo con estos zapatos que me compré también allí en... en Pull&Bear que... son el número 40 yo normalmente gasto un 39 un 40, depende esta es un 40 costaban 30 euros como veis ahí y me costaron 12 no, que digo costaban 40 después 30 y a mí me costaron 13 y... pues nada tiene la cremallerita aquí en doradita son... súper duras súper... inflexibles pero bueno a ver si con eso dura más porque es que yo no sé qué hago con los zapatos que es que me los cargo nada más que combinarlo y... estas bien son básicas negras normales sin más chicha ni limona yo creo que combinándolo con esto y unos pantalones una fada algo así con rollo ya está bien el look ¿no? ahora os voy a enseñar lo que me compré en H&M que fue... donde compré más cositas y... pasé también por Bershka no me gustó nada pasé por Zara tampoco vi nada así así que nada os enseño lo primero es esta camisa estaban todas las camisas a 3 euros y a mí casi me da un infarto porque yo soy súper fan de las camisas de cuadro sí muy camionero muy leñador todo lo que tú quieras pero es que me gustan muchísimo tengo ahí una en la burra de H&M del año pasado que costó 20 pavos que es de la misma época que esta y... cuando yo vi que estaban las mismas rebajadas a 3 euros me dio los 7 males 3 euros me dio los 7 males esta me queda un pelín grande es la talla... 40 pero bueno no pasa nada también me gusta que las camisas queden una chispita holgadita unas más entalladitas y otras más holgaditas ¿no? tengo también otra par de camisas ahí del año pasado de Estrada y varios que me costaron 6 euros cada una rebajada y... tengo otra más bueno, tengo unas cuantas camisas de estas la verdad es que de cuadros de estos colores me gustan mucho están muy chulas yo creo que me favorecen que se entran bien bueno, a mí y a cualquiera es que son una prenda que es que... que está muy guay y ya está sigo con otra cosa también de cuadros es este vestido de aquí os voy a volver derecho a ver qué pasa es este vestido de aquí es como a media pierna es un vestido camisero de cuadritos también muy bonito pero... bueno, esta es la 38 3 euros lo mismo, ¿veis? este sí me queda más entalladito porque esta es una talla menos que la camisa sigo con esta camisola de aquí es como un color crudo un blanco roto sí, crudo costaba 30 euros es la talla 38 y también me costó 3 es bastante amplia queda por debajo del culo pero... a ver que no es para ir con esto por la calle solo porque queda por debajo del culo la parte de aquí pero la parte de aquí enseña hasta el alma, ¿sabes? entonces esto para la playa para ponerte encima del bikini o... para ponerte con unos shorts debajo y así este rollo holgadito tiene las mangas así como muy acampanaditas no sé la verdad es que me gustó tiene un bordadito aquí os enseño el bordadito ahí bastante mono y la verdad es que me gustó pero también tengo que terminar de pensarle cómo lo voy a combinar y el rollo y el uso que lo voy a dar y lo último que me compré en H&M fue esta camiseta de aquí que es de este rollo que también está tan de moda ahora del escote con cordones así hasta abajo tiene la manguita también un poquito acampanado es que estas modas a mí que vuelven 15 años después esto yo de pequeña lo llevaba yo de pequeña llevaba todo con campanas y llevaba todo con flecos y esto, vamos yo os puedo prometer que yo tengo si me pongo a buscar encuentro camisetas con este mismo escote seguro pero, claro vuelven las modas y las tiendas lo vuelven a llenar todo de esto se inundan tus ojos con esto y al final te acabas gustando otra vez cuando pensabas antes que esto era una horterada que si, no se quede que si, tal, que si pero bueno costó 3 euros también costaba 20 antes costó 3 ahora es la talla 40 y bueno no tiene más nada como era negra y así basiquilla digo, pues bueno esto se combina con cualquier cosa y ya está como veis compré muchas cositas con manga larga porque todo encarado ya al invierno porque este verano como prácticamente no me estoy arreglando porque ya os digo ni tengo tiempo para salir porque estoy todo el día trabajando y cuando no trabajo estoy yendo de voluntaria a la protectora o sea que tampoco me voy a arreglar entonces pues no me estoy comprando ropa para verano me la estoy comprando ya con cara invierno que ya supongo que saldrá algo más o yo que sé y lo último que os enseño fue esta camiseta que me compré dentro de Carrefour es la talla XL aunque de XL le veo yo bastante poco más o menos como lo que os enseñé antes que era una 38 pues esto queda incluso un pelín más entallado y es una XL por eso digo yo que muchas veces me río de la equivalencia de tallas de cada tienda pero bueno que me costó 1,99€ antes costaba 2,99€ y antes de eso costaba 4,99€ o sea que de 5 lo han bajado a 2 muy bien y nada blanca básica básica como no hay 2 vamos esto no tiene nada de nada eso costaba 5€ después bajaron a 3 y a mi me ha costado 2 y es muy básica no tiene nada una camiseta blanca normal y corriente de manguita larga de algodón y nada un básico que nunca está de más y nada chicos hasta aquí el vídeo de la rebaja he comprado una cosita más pero han sido regalos y ya pues lo he repartido entonces no os lo puedo enseñar pero por ejemplo en H&M hay una camiseta muy chula también de estas que son con hombros descubiertos que le compré una a mi hermana así como negra con florecitas que la verdad que era súper mona y vaqueros y tal a las 5€ también vi cositas interesantes que igual más adelante me doy otra vuelta excitante ya de que de que acaben del todo las rebajas he llegado sin un repaso final y nada poco más como siempre que si os gustó el vídeo le deis a like que lo compartáis que os suscribáis al canal si os gusta y que tenéis mis redes sociales en la cajita de información y que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye chau 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 ¡Gracias!